Hoy es viernes. Es viernes, sí. Es el 16 de septiembre. Es un día especial. Es un día especial, sí. Es un día especial, no en Dios, en México. Es el día de la... Sí, es el día de la independencia. El día de la independencia. John tiene mucha energía, mucho entusiasmo. Es el día de la independencia de México. Es un día para celebrar, para celebrar la independencia de México, de España. Es la independencia del control de España en México. Chicos, hay... Hay tradiciones importantes en México. Hay tradiciones importantes en el día de la independencia. Hay eventos. Hay... Hay... Comidas... 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 Comidas en general. Comidas... 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 Hay... Comidas... tradicionales. Colores... 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 Tradicionales... Y... Que más. Es... Comidas... Muy bueno, por el mundo. Un evento importante, un evento importante es el grito. Un evento importante es el grito. Un evento importante va a la plaza central y grita ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ El presidente grita ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ El presidente grita, el público responde. El presidente grita y el público responde. Dice it for a second. Turn the person at your table. Tell them what you think this event is, what el grito is. Okay. Okay. i could hear little snippets of your conversation pretty good thing anybody want to volunteer to tell me somebody yelling of a presidential speech and food okay something about yelling we'll hold off on the food for later but let's look at the yelling of the presidential speech in the central yes what does he yell some of these names who were those people important to what important to independents not the name of every person who died in the war but some people who were like okay el presidente grita y el público responde el público responde viva 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 it live it's a little bit like when they say like long live long live méxico viva méxico es patriótico es patriótico si exacto muy bien viva viva ok el grito es un evento importante es tradición es tradición en méxico otra tradición para el día de la independencia es juegos artificiales fuegos artificiales fuegos artificiales ok es el momento para mi arte sí 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 all hours in that one video flores muchas flores fuegos artificiales para celebrar el día de la independencia hay fuegos artificiales la fe a mí me gustan los fuegos artificiales a mí me gusta a la me gusta a Stella mi perra a Stella no le gustan no no le gustan los juegos artificiales correcto no le gusta no le gusta ok los colores los colores hay tres colores muy patrióticos en méxico miren miren a present su gorro es muy patriótico aquí no en méxico en méxico los colores patrióticos son el verde el rojo y el blanco el blanco yo no tengo un marcador blanco qué color es blanco yo no tengo un marcador blanco verde, rojo y blanco son los colores patrióticos en méxico la comida la comida me gusta la comida emerson no hay nada ya una comida tradicional en el día de la independencia es chile en nogada chile en nogada es un chile un chile en una salsa una salsa blanca es es una salsa blanca y tiene granate granate o granada un momento un momento granada creo pomegranate granada en granada ok plate la comida chile en nogada es un chile verde con una salsa blanca y granada que es roja mmm por qué por qué por qué chile en nogada es tradicional en día de la independencia por los colores sí porque los colores verde rojo y blanco son los colores de la bandera mexicana son los colores patrióticos de México muy bien ok chicos no hay una categoría buena pero otra tradición es el himno el himno nacional himno nacional aquí el himno nacional es oh sí es específico en México es diferente pero es el himno nacional national muy bien clase el himno nacional en el día de la independencia cantan el himno nacional ok ahora chicos vamos a vamos a hacer una tabla con tres columnas sí todos tienen que copiar no necesitan una página entera necesitan media página una página entera no media página esta columna es para México 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 esta columna es esta columna los Estados Unidos de América, o los E, E, U, U, es una abreviatura, una abreviatura. ¿Hay mucha tensión? ¿Hay mucha tensión en el aire? Ok, chicos. México, aquí. Información de México. Los Estados Unidos, aquí. Es información de contraste. Es un contraste. Diferencia. En el centro es similares. Similares. Voy a escribir. Los dos. ¿Los Estados Unidos? ¿México o los dos? México. Los dos, both. Los dos. Ok. Ok. Ok, I'm going to give a tiny bit of instructions. Here's what I need. I'm going to give. All right, we're going to try to fill this chart in, right? When I ask and my hand is up like this, I want you to raise your hand with an answer. And I want every one of you to try to find an answer, ok? Ok, if I ask a question and I'm just kind of going like this, shout it out. Ok, clase. Miren los cuadernos. Miren los cuadernos. Open a book. ¿Qué es una parte de la celebración en México? Para el Día de Independencia. Una parte. ¿En qué parte de la celebración en México? El color. Los color. Los color. Los color. Los color es patrióticos. Es solo para México o Estados Unidos o los dos. Los dos. Los dos. Los color es patrióticos. Colores. Los color es. Los color. En México, ¿qué color es? El rojo, el rojo, blanco y verde. En los Estados Unidos, los colores son el rojo, el blanco y el azul. En español, blanco, negro, blanco. Ok, clase. El rojo, blanco, azul. Ok. En español, el color es negro, es negro, es negro, es negro. Ok, we'll talk later about the roots of the word and how it has changed the nation's over time. Los dos tienen colores patrióticos. Gracias, ¿cuál es otra similitud? ¿Otra similitud? Sí. ¿Colores patrióticos? Sí. ¿Hay otra similitud? ¿Hay comidas tradicionales? Ok. ¿Hay comidas? Hay comidas tradicionales. ¿Cuál es una comida tradicional el 4 de julio? ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa? ¿Qué más? Sí. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Una hamburguesa, un hot dog. Estas son comidas tradicionales en día de independencia. ¿Cómo? Why is taco the same word? Sometimes we do an interpretation of it. Sometimes we're like, yeah, that word's good enough. Let's just take that. Okay. ¿Las hamburguesas y hot dogs son tradicionales para guía de independencia en México? No. ¿Cuál es la comida tradicional y no es el taco? Chimales. Or say the first word. Okay. Es tradicional en general, pero el día de independencia es diferente. Es la comida rojo, blanco y verde. ¿Corty? Good. Guacamole, salsa. Okay. Es tradicional, pero no es la comida importante. Anybody write it down? When we're on. Chimales on by walking. É unconditional, errób � wheat? Too文ic. ¿Pero guacamole? Chimales. Chimales en nogadas. ¿Sí? Ok, now, ok, I'm going to quick clarify one thing. Right now, we're just talking about Independence Day. We can find loads of other similarities and differences too, but we're just talking Independence Day. The things that we just kind of put on our... Last page. Fireworks. Fuegos Artificiales. Fuegos Artificiales va para México. ¿Los dos o los E-E-U-U? Los dos. Los dos. Fuegos Artificiales. Fuegos Artificiales. ¿Qué día se celebra? El Día de Independencia en México. ¿Qué día se celebra? El 16 de septiembre, sí. El 16 de septiembre. Hoy. Hoy. Hoy se celebra la independencia. ¿Qué día? Min, you know this one. No, no. ¿Qué día se celebra la independencia aquí, en Wisconsin, en los Estados Unidos? No, no es el 16 de septiembre, no. No. ¿Qué día se celebra la independencia? ¿Qué día se celebra la independencia? No. ¿Qué día se celebra la independencia? No. ¿Qué día se celebra la independencia? No. Good guess. ¿Qué día se celebra la independencia en México? El 16 de septiembre se celebra la independencia en México. Iullahiaín I'm going to ask you some questions. You are going to respond with .. ... ... ... ... Los dos, or Mexico. Clase, repiten. E, E, U, U. E, E, U, U. Los dos. Los dos. Mexico. Mexico. When I ask the question on my hands, they're like this. You are thinking. When I go, you answer. And I want everybody to try to answer. Now, you got to stop moving anything. Okay. Se celebra con fuegos artificiales. Los dos. Los dos, sí. Se celebra con chiles en nogada. Mexico. Mexico. Se celebra con el himno nacional. Los dos. Los dos. Los dos. Se celebra con hamburguesas y hot dogs. E, E, U, U. E, E, U. Uno más, uno más. Uno más. Es una celebración patriótica. Los dos, sí. Es una celebración patriótica para los dos. Muy bien. You may put your dog books back. Thank you for your participation. Gracias.